lentamente y que quede bien bien tostada y luego para que no quede cruda tampoco no es bueno porque luego de duele la barriga si usted la come cruda tiene que tratar de que quede bien bien cocida, tostada, frita, como usted quiera llamarle así que vamos a dejar en la temperatura así como está porque así la no baja los dominicanos nos gusta muchísimo nuestra nuestra yaniqueque, cuando vamos a santo domingo a nuestra playa disfrutamos mucho de los pescados tostones, de plátano, yaniqueque, de verdad que eso es nuestra delicia en nuestra playa mire amigos y amigas, aquí ya yo tengo mi yaniqueque, usted la rega en un papel de cocina y así usted hace una yaniqueque en casa, mire como quedó esa yaniqueque, mire mire amigo, mire para acá, eso se come así de rico y cuando está fría mucho mejor, de verdad, cuando ya pasa 10-15 minutos en la mesa mejor todavía y si usted lo quiere acompañar, si usted la quiere acompañar, mire de un ketchup así, mire, así, uff, mucho mejor todavía y a los niños le encantan eso de verdad que mi hijo se puso happy cuando le dije que iba a ser yaniqueca le encanta muchísimo la yaniqueque, mire, que ricura, mire mmm mmm que rico bueno, amigo y amiga, espero que le haya gustado mi yaniquequeca, a mi manera y que Dios me lo bendiga y hasta el próximo video bye